¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo, el tercero que voy a dedicar al tema del mantenimiento del Chevrolet AVEO, está dedicado al cambio de filtro del interior del habitáculo, es decir, el filtro que va detrás de la consola o de la guantera del acompañante. Para sacar el mismo lleva unos enganches, bueno mejor dicho, no lleva tornillos, este tipo de guantera, lo único que tenemos que hacer es con la ayuda de, por ejemplo, una llave inglesa que podamos hacer palanca, tenemos que hacer palanca en los laterales a fin de desenganchar la guantera y poder bajar la misma. Es un sistema un tanto arcaico, por decirlo de alguna manera, ya que otros vehículos llevan tornillos y demás, como sería por ejemplo el Opel Zafira, que os lo he mostrado en un vídeo anterior, pero esta guantera pues no lleva tornillos, la desencajamos tal cual, por los enganches que llevan los laterales, hacemos palanca y sacaríamos la guantera. Lo siguiente que tenemos que sacar es los tornillos de la chapa de refuerzo que tenemos en la parte inferior, ya que esta chapa metálica nos impide que saquemos el filtro que tenemos aquí colocado en este frontal. Sacaremos los tornillos a fin de poder mover la chapa y accederemos al filtro. Esta parte se mueve ligeramente, no sería lo más indicado, pero bueno, al menos nos permitirá poder extraer el filtro, que básicamente es lo que nos interesa. Entonces doblaremos la chapa, sacamos la pestaña que lleva el filtro en la parte inferior y podemos proceder estirando a sacar el filtro de su habitáculo. Ahora hay que hacer palanca, ya que la pestaña que ayuda a estirar se ha soltado, en este caso. Pues nada, hay que cogerlo con unas pinzas, un alicate de punta plana y extraer el mismo. Ya que se ha soltado la pestaña, con un alicate de punta plana, haremos palanca y podremos extraer el mismo. Lo vamos sacando, girándolo hacia un lateral y ya tenemos el filtro en el exterior. Ahora procederemos a comprobar con el nuevo y colocaremos el nuevo. El filtro de repuesto, tal como os comento muchas veces en los vídeos, tanto lo podéis localizar en el fabricante del automóvil, en el distribuidor de repuestos de vuestra marca de automóvil, en recambios multimarca o comprarlo por internet, alguna de las marcas de recambios online que se suelen vender. Es este, en este caso, ligeramente diferente, yo lo he comprado en una casa de recambios multimarca de internet, es ligeramente diferente al filtro original, pero bueno, nos guiaremos por la parte donde lleva la esponja, que la lleva en esta parte, por lo tanto, esta es la parte que va colocada al fondo del habitáculo. Comprobamos el filtro, el viejo, y miramos de colocar el nuevo en la misma posición que iba colocado el viejo. El viejo, como lleva esta especie de pestañas, pues lo colocaremos igual que estaba colocado el viejo. El filtro realmente tiene posición de chorro de aire, pero bueno, la misma no es que sea completamente crítica, y no hay problema si se colocase realmente al revés. De todas maneras, nos fijamos donde pone el chorro de aire, el chorro de aire lo pone aquí, como está viniendo desde esta parte del motor, perdón, de la parte del ventilador hacia allá, pues tendremos la posición adecuada. Iremos introduciendo el mismo con cuidado en el habitáculo, tampoco no doblando lo excesivamente. Este, al ser más blando que el filtro original, pues se puede ir adaptando casi mejor al hueco. Vamos introduciendo el mismo, ahí estaría introducido totalmente. Colocamos la tapa frontal que lleva, que va enganchada en la parte de arriba y con un clip en la parte inferior. Ahí le tenemos enganchada la tapa obturando completamente el lateral del filtro y podemos volver a montar el perfil de la parte inferior. Colocaremos sus tornillos y casi casi lo tenemos listo. Colocamos el otro tornillo en el lateral. Colocamos los dos tornillos de refuerzo. Y podremos volver a montar la consola. Aparetamos los dos. Tenemos el perfil colocado. El soporte, el tapón del filtro está bien instalado. Y volvemos a montar la guantera tal como la teníamos. La engancharemos en la parte inferior. En ambos laterales. Y ahora, con la ayuda de la llave inglesa que hemos usado antes, procedemos a volver a colocar en su sitio la guantera. Se ha escapado una de las gomitas de la parte interior. He vuelto a colocar la misma. Las que hacen de pequeña suspensión de la guantera para que no golpee. Probamos la misma. Y funcionando. Como veis, el cambio del filtro del Chevrolet Aveo relativamente no es muy complicado. Lo único que necesitamos es tener un poquito de espacio con la puerta, ya que yo en el garaje el espacio que tengo es mínimo. Y apenas puedo desenvolverme. Pero bueno, si tenemos un poco de espacio, la verdad es que se hace en unos minutos. No es excesivamente complicado. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad. Y nada, que si tenéis que cambiar el filtro del habitáculo del Chevrolet Aveo, veáis que es bastante sencillo. Un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos. Repara tú mismo.